El puente roto cadaena Y la teta tenera por alberturaducado el clon a darse el corazón Y la tanosa y el pelo se muera en un tiempo de hallar todo quedó y acabó hay un punto y perdón No pierdas la corriente, ya no es fuerte de emoción Es fuerte rato, le llamo yo Pa' que cariño que te la gocí Pa' que abra mi corazón Es fuerte rato, le llamo yo Pa' que abra mi corazón Pa' que abra mi corazón Es fuerte rato, le llamo yo Pa' que cariño que te la gocí Pa' que abra mi corazón Pa' que abra mi corazón Pa' que abulla mi corazón la y y y y y y y y Y antes tuve lo que estaba ahí corrido y no se acabó Cada mano de tu cuerpo me ha hecho de corriente y a tu fuente se volvió El fuerte rojo le llamo yo A tu cariño que se acabó Él y llegó hacia mi corazón Se amó, se GOCA, y se volverá a ir con alguien en cien de otros No avanzaba con el otro ni quem fuera Series mi amor Cuando brindan, tu eres solo hombre, malas que eres siempre, para mis cosas ¡Suscríbete!